Más tierra como la mía, dice el cantor en su canto Porque el pepí de su chaco le sigo adentro del pecho Moriendo en su sentimiento porque andaré con el pago Más tierra como la mía, dice el cantor en su canto Es una ilusión dorada, soy una flor de ceriza Es el corazón latiza, deja ya más estanchada Como una luna de fecha, brilla y tira la creencia Es el sueño de la adolescencia de nuestra punta del tiempo Me entiendo como el encuentro con ayuda de la obsesión Porque he venido la vida, yo no detengo a la muerte Ni un día ni la presente, vivir tiene otra competencia Solo me da el silencio de las cosas que envejecés Mirando hacia este equipo, he vuelto al suelo llorado Y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado Y que el dolor me asombra, el chambo que fue mi amigo Mirarme de un abismo de un arbotoso coñada En la realidad amarga del camino y del olvido Salí a recorrer ayer, mirando la prima de la De aquella novia, sin negra, su boca y un furajero En mi alma creció un invierno y en mi pechona la creencia Porque he venido la vida, yo no detengo a la muerte Ni un día ni la presente, vivir tiene otra competencia Solo me da el silencio de las cosas que envejecés